Bueno que iniciamos también otro video En Nuevo Cucatlan Departamento de La Libertad Aquí están trabajando ahorita Aquí ya están construyendo No sé Bodegas O edificios No sé Y aquí ven aquí esto Aquí una canchita de fútbol Esto es Nuevo Cucatlan Bueno vamos a hacer una comparación De Nuevo Cucatlan y Antiguo Cucatlan Vamos a ir a los dos municipios En este video Y aquí siguen construyendo Allá están unas Hay maquinaria construyendo Unas casas que están haciendo ahí Se miran bonitas las construcciones Pero Pero también Deforestan demasiado El medio ambiente Estas son bodegas que están acá Y aquí una residencial Que ya se las he mostrado Desde Desde el lado de Del parque de Nuevo Cucatlan Se llama La Florida Y esta es la entrada Hacia Nuevo Cucatlan Dice Nuevo Cucatlan La nueva ciudad Y aquí se miran bien bonitas Las montañas Y aquí en este municipio Fue donde fue Donde fue alcalde Nayib Buquere Por primera vez Vean la calle Que imponente se ve Siento que el casco Se me Siento que el viento Me quita el casco No sé Desde aquí me van a escuchar bien Porque Porque se ve demasiado fuerte El viento Y aquí otra nueva construcción Acá en En esta parte de aquí De Nuevo Cucatlan Creo que es un Oficina son Por lo que se ve Siempre cuido la esponja Porque ya he perdido Ya he perdido dos Y son caras Valen 10 dólares Cada una Y solo las vende En la tienda De GoPro Bueno y este es Nuevo Cucatlan Departamento De la Libertad Y ahorita vamos a mostrar También antiguo Cucatlan Aquí el colegio Bilingüe Cucatlan Seguimos y no paramos Quítate la entrada Al pueblo Bueno y no paramos Deja de culpa A este compadre Fue a sentido Contrario A bajar Al lado Seguimos Bueno y no paramos Ahí está Ahí está Ahí está El apoyo Bueno Seguimos Vean como es Nuevo Cucatlan Pero ya Tiene más Tiene más Tiene mejor desarrollo Antiguo Que nuevo De aquí para allá Ya más hay nada Bueno Y aquí vamos a salir Aquí es el parque Yo creo que llegamos Tendrán a la pasada Tendrán a la pasada Nuevamente aquí es el nuevo Cucatlan Haciendo la corporativa Lo que es el nuevo Cucatlan Con antiguo Cucatlan Y aquí es la iglesia Y este es el parquecito Y aquí 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 es el parquecito vamos a pausar aquí bueno seguimos aquí ya en en antiguo Cuscatlán ya casi finalizando nuestro video porque ya la cámara ya no tiene casi carga tal vez nos da chance de grabar que sea parte del casco urbano aunque ya lo conocen pero ahorita vengo haciendo una comparativa una comparativa de de como una comparativa de los dos municipios ahora andamos aquí en en antiguo Cuscatlán bueno si el video te gusta no olvides darle me gusta compartirlo en tus redes sociales demuéstramelo que te gusta el video así eso nos motiva para seguir haciendo más contenido eso nos motiva y así poder mostrarle siempre mostrarle aquí los lugares y también nos vomita la publicidad ya que eso también ya que nada más ya tenemos monetizado el canal y eso me ayudará a generar ingresos que ya nos sirve para cuando vamos fuera de San Salvador y a eso ya nos sirve de algo vean aquí este antiguo Cuscatlán estamos casi a la altura del parque vamos a mostrarle aquí vean aquí el parque todavía no ha quitado el árbol de navidad antiguo Cuscatlán se lo mostramos seguido lo mismo nuevo Cuscatlán panes con pago muy feo el parque no me gusta y este es el casco urbano de antiguo Cuscatlán venimos siempre acompañados del grupo de ciclistas el grupo de ciclistas se llama pedaleando El Salvador si gusta puede buscar la fanpage en facebook como pedaleando El Salvador ahí ahí subimos las fotos del ahí subimos las fotos del grupo como pueden ver aquí en antiguo Cuscatlán hay más hay más comercio que en nuevo en nuevo Cuscatlán y aquí seguimos y no paramos vamos a seguir más adelante porque quiero finalizar también otro video también que vengo haciendo aquí hay bastante comercio lo que sigue aquí los precios son demasiado altos como es una zona turística todo es caro acá porque el preco que en cualquier parte en cualquier parte lo venden a 25 aquí lo dan a 50 solo por ser turístico acá bueno espero que les haya gustado lo que es el casco urbano del antiguo Cuscatlán y de aquí vamos a salir a la zona del indio de esta parte y esta es la alcaldía está haciendo remover están acá construyendo otro nivel los microbuseros como siempre locos para manejar un saludo para todas las personas que son de antiguo Cuscatlán bueno aquí seguido se los hemos mostrado aquí una despensa de Don Juan estamos a la altura de la empresa Macormit siempre les muestro aquí esta parte siempre huele a mostaza aquí bueno hoy si gracias por ver este video suscríbete al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta compartir el video en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 hoy aquí desde mostrándoles lo que es nuevo Cuscatlán y antiguo Cuscatlán como siempre les digo que será hasta el próximo video muchísimas gracias aquí voy a retomar aquí las tomas que se ven de acá desde estas canchitas siempre que vengo acá quiero hacer vean como se ve de acá aquí finalizamos este video espero hasta el próximo video muchísimas gracias 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 gracias